Música Hey muy buenas a todos como están espero que estén bastante bastante bien porque estoy muy contento de estar votando un video mas Y bueno tengo que pedir disculpas por el video pasado de noticias pero lo que paso es que tenia que explicar que iba a pasar con esos videos Y lo tenia que hacer desde el principio Además los saludos los haré al final del video para que nadie se enoje de que se tardan Más bien de que me tardo 3 minutos haciendo saludos y explicando cosas Y bueno vamos con las noticias Un décimo nombre se suma a la lista de despedidos por la WWE durante el mes de mayo del 2016 Se trata del legendario luchador canadiense Christian Quien se encontraba en una situación similar a la de Daniel Bryan y al también recientemente despedido Santiago Marella Pues aunque no luchaba desde el 2014 tenia un activo contrato pago como luchador Este despido no afectará de ninguna manera a The Asian Christian Show El exitoso programa televisivo que la WWE emite a través de su cadena oficial WWE Network Por lo que podría especularse que la WWE pensó que si enunciaba su retiro Generaría caos entre los seguidores del show O también podría llegar a pensarse en una petición especial por parte del dos veces campeón mundial peso completo WWE Quien aunque la compañía lo presentó como luchador retirado Incluso hasta el pasado mes de marzo del 2016 se negaba a aceptarlo Como quedó plasmado en una entrevista para Talkish Jericho El podcast de Chris Jericho Aunque comentó que comprendía que probablemente nunca volvería a luchar Y bueno así las cosas por ahora La única relación de negocios que une Age y Christian con WWE Es un contrato para ser los presentadores de The Asian Christian Show Pues hasta donde se sabe ninguno ha aceptado firmar un contrato especial o de leyenda Adam Rose fue arrestado este miércoles 11 de mayo del 2016 Con los cargos de manipulación de testigos y violencia doméstica El arresto ocurrió en un domicilio ubicado en Lutz, Florida Después del llamado de auxilio de su esposa Cassandra Lepan Según su versión Lepan le habría dado un golpe durante una discusión Mientras ella proporcionaba la dirección de su domicilio Al número de atención de emergencias El imputado le arrebató bruscamente el teléfono Lo que complicó mala situación del detenido Pues también puede ser juzgado por manipulación grave de un testigo Buenas noticias para México La WWE anunció que realizará dos giras en México Será en los meses de agosto y diciembre Recorriendo cinco de las urbes más importantes del país Entre las que destaca la Ciudad de México y Monterrey Serán dos las fechas del primer tour que dará inicio en el Centro de Espectáculos de Puebla El sábado 27 de agosto Y posteriormente el domo de la Feria de León Guanajuato Abrirá sus puertas el domingo 28 de agosto Para presentar a las estrellas de la WWE Por otra parte en diciembre el Coliseo de Yucatán en Mérida Tendrá su oportunidad para albergar el evento el viernes 2 de diciembre Mientras que la Arena Ciudad de México hará lo propio el sábado 3 de diciembre La Arena Monterrey cerrará con broche de oro la visita de las figuras de la WWE El domingo 4 de diciembre Espero que sea un evento espectacular Buenas noticias El popular Vince McMahon destacó que habría sorpresas a las próximas semanas en el mundo de la WWE Confimó que John Cena, Randy Orton, Seth Rollins y Bray Wyatt Regresaría a los candidateros más conto de lo que los fans piensan Cabe mencionar que los 4 se lesionaron del año pasado El ex miembro de The Shield y ex campeón de los peces pesados Sufrió una ruptura del ligamento cruzado en noviembre del año pasado El devorador de mundo seleccionó el chairman con Roman Reigns Y una giranda televisada en la WWE Sin embargo la situación para la V-Ware es diferente Porque algunos indican que el señor McMahon Lo tendría a la mira y su testigo sería tu fin de tiempo El marino por su parte reapareció en ese manejo con la roca De igual manera indicó que durante el 2015 3 estrellas estuvieron dentro de la plantilla principal Y que este año estarán más peleadores en esta precisión de la lista Además destacó la medida de 1.3 millones de suscriptores a WWE Network Una noticia que a ningún nombre nos va a gustar Ok no Todo parece indicar que el Hércules Potosino y la hermosa Paige Tenían una relación sentimental Luego de que se captara la pareja en un romántico paseo Por el parque temático Magic Kingdom de Disney Ubicado en Bay Lake, Florida Bravo Del Rio, bravo Pon en alto el nombre de México Por otro lado Parece haberse mostrado infeliz con su posición en la empresa a las últimas fechas Ya que parece que se le aseguró que con su regreso a la empresa Llegaría con un gran push Como Main Eventer Oportunidad que obviamente no la ha tenido Parece que los problemas de Del Rio son principalmente con Triple H A quien no gusta Alberto Del Rio como persona Así al menos lo afirma 10W News Triple H tiene claro que la estrella mexicana es muy valiosa en el ring Pero han tenido varios encontronazos y no confía en él Es más, parece que Triple H ha convencido a Vince McMahon de que Del Rio no merece una posición destacada en la plantilla Ya que se crece con ello y se convierte en un problema con el que lidia de backstage Triple H lo tiene claro Alberto Del Rio no debe recibir ningún tipo de tratamiento especial, poder o apoyo Entre los compañeros de Alberto Del Rio hay una cierta preocupación con que la estrella se marche de nuevo de la empresa Aunque el rumor de The Western Observer sobre que WWE está intentando hacerse con los servicios de la underground Melissa Santos como presentadora de Del Rio Podría cambiar totalmente la tensa situación actual También puede ocurrir que la postura de Triple H en Noval no salga victoriosa Y veamos en breve a Alberto Del Rio enfrentándose a Roman Reigns en una rivalidad Lo que está claro es que lo que hace feliz a Alberto Del Rio no es el dinero Es el trato que le da, ya que no soporta las políticas de backstage La semana pasada muchos fanáticos de WWE notaron la ausencia de Lirian García Por lo que además de especular con su despido enviaron muchos mensajes a sus redes sociales Lirian negó que hubiera sido despedida Sin embargo se ha dado a conocer una información muy reciente que indica lo contrario De esta manera el pasado 6 de mayo Lirian salía del paso de los rumores Y esto fue lo que publicó Me disculpo por mi silencio pero he estado batallando con una emergencia familiar La cual es la razón por la que no estuve en Payback y Raul Espero estar de regreso el próximo lunes, gracias por los tweets Gracias por sus oraciones preocupándose por el miembro de mi familia que está enfermo Las oraciones han funcionado y están haciendo todo mucho mejor Trataré de estar de regreso con ustedes el próximo lunes Sin embargo durante la más reciente edición de MLW Radio El leccionista creativo de la WWE Kurt Beiner señaló lo siguiente Lo único que yo sé es que Lirian García fue despedida por la WWE secretamente la semana pasada Yo mismo confirmé que ella estaba despedida con una de mis fuentes de la WWE Minutos antes de que este podcast se empezara a grabar Solo queda esperar si con esta noticia siendo conocida Lirian anuncia su salida de WWE o será oficial hasta finales de mes de mayo Y por último durante estas horas tanto ella y Stiles como Lur Harper han publicado en sus cuentas de Twitter información sobre sus lesiones Stiles había dicho que sufrió una pequeña lesión en el tobillo y que por eso no ha podido cumplir con los últimos shows de WWE Sin embargo asegura que estará en Raw Harper por su lado ha preguntado en tono de broma que es eso del ligamento anterior cruzado Que le pregunta a la gente En principio se había dicho que se había roto el ligamento en una lesión que llevaría casi 6 meses de baja Antes de despedir enviaré los saludos a Un saludo en el próximo video solamente a los días primeros Obviamente me comentan el día por ejemplo hoy que es sábado lo grabo Y yo ya tengo preparado todo y si me comentan el día que voy a subir el video Que se los voy a decir ahorita que es martes y sábado No me comenten los sábados o los martes porque yo ya dejo de subir saludos Y también déjenme de enviar que les mande saludos en videos anteriores Porque subí un video el martes Me mandaron 9 comentarios que querían que les diera saludos Bueno algunos no Pero me dijeron que mandaran algunos saludos Pero eran solamente 9 comentarios Y en el anterior video me mandaron un montón de comentarios Diciéndome que les enviara saludos Y obviamente no puedo estar checando los videos de antes Porque pues perdería no sé el ritmo Entonces espero que me comprendan Y que pongan todos los comentarios de saludos en este video Para el siguiente martes Y bueno pues ya no se los vuelvo a repetir Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós